Música Llega en el lote número 11 Vendido 24 800 Paleta número Paleta número 24 Música Vendido 21 800 Paleta número 17 Música Estuvo bien Pues el camino estaba en condiciones Tanto transmisión, motor, carrocería Las reorientadas tuvieron todas las correctas funciones Muy interesante Y los precios están muy accesibles Muy bien Muy bien Compramos ahí en los camiones Muy bien, muy dinámica Sí, muy bien, a la verdad Estuvo precios muy accesibles Sí, en cuanto al desarrollo Pues fue rápido también Para la cantidad de lotes que eran Pues fue rápido Muy bien, muy bien Muy oportuna para estos tiempos Que estamos pasando tan difíciles Los transportistas Me pareció una muy buena oportunidad Sí, sí, sí Está céntrico No hay mucho No está muy conflictivo para llegar Yo sé por la cantidad de vehículos Es difícil moverlos a otro lado Pero sí está muy retirado Uno que viene de lejos Tiene que llegar con un día de anticipación Bueno, ya conocía Ya veo bien No batallamos Muy buena también Sí, porque está accesible Nada de tráfico Viene un poquito Uno más libre Menos desestresado Bueno, aquí nos costó un poco de trabajo Nosotros somos del estado de Veracruz Nos costó un poquito llegar Pero finalmente llegamos No, tanto bien la organización Tanto el desplazamiento de los camiones Tanto el desplazamiento de la persona personal Todo bien No, ninguna Seguir haciendo más Para seguir comprando No, todo está bien Que ojalá hagan más seguido Este tipo de subastas Sabemos que hacen más de automóviles Pero sí nos gustaría que hicieran un poco más de autotransportes